Todo surgió de una frustración al no poder disfrutar y sentir el baile dentro de un mono de calina. Hoy se convirtió en el creador de estas figuras emblemáticas que caracterizan los convites y tradiciones de Oaxaca. Así fue como Don José inició con esta labor artística cultural. Pues nace a partir de una frustración, anduve en una calenda aproximadamente tres horas y no había quien me prestara un mono. Me decían que sí me lo prestaban, pero no me decían a qué horas. Y entonces me pasé tras la música y los monos. Cuando llega finalmente al atrio de San Agustín, tocan la diana, se termina la calenda y yo me quedo nada más viendo. Y ahí me juré que nunca más volvería yo a pedir un mono, que iba yo a hacer mi propia mona de calenda. Y hice una a la usanza ismeña, le hice su vestuario. Me puse a hacer el segundo mono de calenda y cuando hice el segundo mono de calenda me llegaron a pedir otro. Entonces ya vendía el primer par de monos de calenda, que tampoco sabía el precio, porque ni idea tenía de lo que estaba haciendo. Lo hacía más que todo, y creo que lo sigo haciendo igual, por hobby, porque me gusta, porque me gusta algo que es muy bello y que me da muchas satisfacciones, que es ver sonrisas de la gente cuando los ven parados, los ven bailar, pues sonríen, les arranca la alegría. En un inicio, se dedicó a reparar llantas de automóviles, es decir, fue talachero. Conforme al paso del tiempo, perdió el amor al oficio y decidió donar sus herramientas. Hoy, el creador de estas bellas figuras que galardonan y visten de alegría las fiestas de la Galaguetza, se ha dado a conocer por sus propias creaciones, donde utiliza la técnica del papel machil, el carrizo, engrudo y lo más importante, el 94% de paciencia. Él es don José Ascone Juárez, artesano. A falta de un título oficial para su actividad, quien desde hace más de 35 años se dedica a la elaboración de monos de calenda, con 58 años de edad, se enorgullece de que sus auténticas obras sean requeridas en distintas ciudades del país y de la extranjera. Asegura que sus monos de calenda son los que salen bailando en la primera galaguetza del primer lunes del cerro, los cuales fueron comprados hace 34 años, y para que estos no pierdan la esencia de su originalidad, es a una restaurada. Para él, no hay diplomas por hacer este tipo de obras de arte. El reconocimiento más grande que recibe es la sonrisa de propios y extraños que disfrutan de los bailes de estos monos de calenda. Además, su brayoque otro de sus logros alcanzados es la obra permanente que se encuentra en el Museo de Santo Domingo, en la Sala 13. El primer lunes del cerro, y me los compraron hace 3, 4 años, y les damos una restauradita para que queden bien monos, y ya se vayan a bailar. Y sí es el que encabeza a las chinas oaxaqueñas. Primero van los monos de calenda, y después van la marmota, que habla de que todos estamos ahí adentro, en un círculo, de la invitación a todo, de la actitud para que no hay diferencia con nadie, sino que todo el mundo puede participar. Y ya después vienen las chinas oaxaqueñas con su jarabe del valle. Y es como da inicio la guelaguetza. Entonces me siento muy, muy satisfecho. Siento que esos son como mis diplomas, ya que aquí no hay ningún diploma que merecer. Siento que de esa manera es un diploma para mí. Sí, tengo también dos monos en Santo Domingo. En Santo Domingo están en la Sala 13. Yo los hice. Una yalalteca y un hombre con su teponazle. Él es el que toca la chirimía. Y están en exposición permanente. Eso me da mucho gusto porque jamás pensé que iban a estar allá como trabajo que yo realicé en exposición para que la gente sepa de lo misteco zapoteco que tenemos los oaxaqueños. Don José Ascona, un hombre de mirada alegre, de tez clara, con una actitud positiva y emprendedora, quien a pesar de su edad sigue teniendo esa chispa de enseñar a la juventud para querer en esta tradición. Pero asegura que nadie quiere, a nadie le interesa. Me duele mucho que la gente migre porque yo he ofrecido trabajo. Yo he querido que aprendan un oficio en forma gratuita, pero nadie quiere. No sé, no sé qué pase. Yo les he querido tener paciencia. Vienen con una carencia de principios, el respeto al horario, llegan a la hora que quieran. A pesar de que aprendió que los monos de Calenda no se presta, porque muchos no los devuelven, el creador de los monos de Calenda comentó que en la actualidad presta a sus personajes, a veces los alquila y otras tantas los vende. Todo depende, dijo, de un estudio socioeconómico visual que le realiza al posible cliente. Que no duden en venir, que vengan y platiquen conmigo. Es Calzadores de Chapultepec, es a la altura del 1218, es entre el estadio y la central de autobuses de primera clase. A cuadra y media o a cuadra y media, estoy exactamente en medio. Y pues yo aquí cumplo sueños y fantasías. O sea, cualquier cosa que me pidan, me han pedido cosas extrañas. Hice para un zoológico un jaguar, o sea, un mono de Calenda con cara de jaguar, y me quedó muy bonito, y como eso, tengo muchísimas experiencias. Lo más importante de esto, dijo, es sembrar esta tradición en tierra fértil, tal como lo ha hecho a lo largo de sus 35 años de trayectoria. Es decir, los padres que un día fueron niños, hoy, ellos mismos vienen a rentar, comprar o a pedir prestado estos monos para sus hijos. Y así, espero que esta cadena perdure, hasta donde Dios nos preste vida, concluyó. Y me gusta mucho hacer para niños, hay gelaguetzas infantiles, porque siento que de esa manera estamos sembrando en tierra fértil. Esos niños crecerán. Ahora, hace unos días alquilé unos monos en la clausura de la Escuela España. Y vino la abuela a devolver el mono, pero ella recuerda que también venía a alquilar el de los hijos, que los hijos ahora vinieron a alquilar para ellos, o sea, para sus nietos. Hoy me di cuenta y ahí comprobé que sí se sembró en tierra fértil. Dos papás que una vez tuvieron monos que fueron niños, hoy vienen a alquilar para sus hijos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Reimo Sánchez. ¡Gracias!